Publio Escipión, tus constantes victorias sobre los aliados de Cartago te han valido un gran renombre. Pero te esperan triunfos aún mayores. Con Hispania y las tribus íberas sometidas por tus legiones, te aventuraste allende los mares hasta las ardientes arenas de África para amenazar la propia Cartago. Era una apuesta arriesgada, pero te ha salido bien. Aníbal ha abandonado precipitadamente su campaña en Italia para ir a socorrer su país. Los cartagineses son numerosos y lucharán con la determinación de quien defiende su hogar, pero aún tienes un as bajo la manga. El rey masinisa de las tribus númidas del desierto ha traicionado a Aníbal y ha reforzado a tus auxiliares con sus jinetes. Derrota a Aníbal en el campo de batalla de Zama para que Cartago conozca el precio de desafiar a Roma. En el campo de batalla de Zama. En el campo de batalla de Zama. En el campo de batalla que un alante se requestería en España y en la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aníbal ha sido derrotado y los líderes de Cartago suplican a Roma paz y perdón. Para señalar tu gran victoria en Zama, el Senado te ha otorgado el título de el africano. Nuestra república pronto habrá de volver su mirada al norte y al este en busca de nuevas victorias. Pero por ahora toda Roma celebra tu triunfo, Escipión el africano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!